Úbitat, el espacio de coworking público de Muchamel, presenta su agenda de actividades para el segundo trimestre de 2022, bajo el lema La Ciudad Inteligente. Este mes las actividades que se van a realizar todas giran en torno a la temática de la ciudad sostenible, en la línea de las temáticas que hemos ido lanzando esos trimestres anteriores, y todas las actividades irán sobre temas de sostenibilidad, triple impacto, también mucha relación entre empresas, haremos bastante actividad de networking, y mucho protagonismo también para el sector primario de la ciudad de Muchamel y de la comarca. En el desarrollo de las actividades de este segundo trimestre, el espacio de coworking también dará voz a diferentes empresas y productores locales de éxito, como es el caso de la quesería sostenible y artesanal, el de Sereis. Y que la gente, sobre todo la gente joven, vea que se puede funcionar con negocios, nosotros somos pequeñitos, pero bueno, de negocio que viene de la ganadería y del sector primario, y haciendo un producto artesano. Entre las actividades para este segundo trimestre destacan... ...un encuentro empresarial con comercios y negocios de aquí de la localidad, luego van a haber varias empresas que van a hacer formaciones de tipo, la importancia que tiene la huella de carbono, la huella hídrica y la huella medioambiental, la huella ambiental, para que también eso se pueda producir en una repercusión productiva dentro de las empresas. Es básicamente eso. Y todos los meses vamos a hacer dos formaciones. También vamos a contar en una de las formaciones, una de las que vamos a hacer de las actividades, un networking, también con una empresa, Senna, que es una empresa de ámbito nacional de temas de protección del medioambiente. Las sesiones están promovidas por la Agencia de Desarrollo Local, cuyo concejal responsable es Antonio Sola. La asistencia a las actividades es gratuita, aunque las personas interesadas deben presentar su inscripción a través de la web www.ubitat.muchamel.org.